Así continuamos con música para toda la banda que va llegando, bienvenidos muchachos, bienvenidos. Esta pena está iniciando, nos tocó a nosotros, es el privilegio de poder iniciar este bonito evento. A los que ven más adelante, va a chingar porque a nosotros nos va a tocar disfrutarlos a todos. Así continuamos con música porque queremos ver lo que se la pasa en la zona madre, bailando, sudando, bien rico. Con esa melodía, con este paro, melodías, compa madillo, dice. Y esto es, compa mal. Hacia los lados. Pero no es porque baila la nera, no es porque quiere bailar, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas. No es porque baila la nera, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas. Y esto es, compas, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas. Y esto es, compas, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas. Y esto es, compas, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas. Y esto es, compas, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas, no es de los ánimos compas. La Morena Mira, mira, mira Cómo baila esa nena Y mira, mira, mira Cómo baila la Morena Y así avanzamos Así avanzamos con música Para que sigan bailando Sigan desde el acto Sabemos el postal Siente acompañándolos En este día tan importante Salucinta, saludinta Para todos los que van piseando Aprovechemos a los que andan comiendo Y los que no han bailado Que chingos, ven a mal Ahora ponemos a bailar A pasarme la chingú Con esto Con esto que dice Compa Mar Y la moró Y puro Compa Mar Y nos quedamos bailando a todos Haciendo la pista ¡Cochochos! ¡Ay, mujer! La piel ya está diciendo por ahí Que no soy un venado Y que soy amarrado ¡Ay, mujer! Y me prestas un cuento, por favor Y que no soy un venado Y que soy amarrado Que no me digan en esquina Que no soy un venado Que es a mí me mortifica El venado El venado Pero no me digan en esquina El venado El venado Que es a mí me mortifica El venado El venado Dice Y que no soy amenado, y que soy amarrado Ay mujer, dime que estás un cuento por favor Y que no soy amenado, y que soy amarrado Yo cuando vamos a Puerto Rico, caballero, el chinchón A las casas, a jugada, por rumores, a rumores El capitán, San Monterrey, el amante, por romantón A las casas, a jugada, por rumores, a rumores Cuando viene a Nueva York, caballero, el chinchón A las casas, a jugada, por rumores, a rumores Por romantón, a las casas, a jugada, son rumores Bien que no me digan en la esquina Que esa a mí me mortifica Y que no me digan en la esquina Y que no me digan en la esquina El vino me está mil amortificando El vino, el vino Ahí quedamos, ahí quedamos con música quedamos con tema ya se ve más gente y ya se dejaron venir bienvenidos muchachos, bienvenidos les recordamos a todos los de allá afuera la cuota de recuperación son 80 pesitos más un kilo de ayuda por favor, para que puedan aquí acompañarnos en esta noche son por muy buenas causas es una idea muy padre haber hecho este evento y también por supuesto recuerden principalmente acompañar en esta noche a nuestros grandes amigos de los hijos del cuatrero celebrando su segundo aniversario y ahora sí les vamos después de nosotros váyanse preparando porque después de nosotros se vienen también unos grandes amigos Boca de Sierra que también anda por acá bien puesto ya están preparando poniéndose bien guapitos y por supuesto más adelante vienen los señorones de acceso restringido presente para toda la banda todos los grandes amigos no sé cómo está el orden lo va a anunciar como estamos aquí en la papeleta por supuesto también se vienen los señorones de Lira Bros que andan también ya por acá presentes los muchachos Lira Bros los mejores eventos y por supuesto el plato fuerte del evento los muchachos de los hijos del cuatrero también van a estar un ratito aquí con nosotros celebrando este su segundo aniversario continuamos continuamos con más música nos vamos ya tenemos por acá la siguiente canción con pavadillo nos vamos esto dice y suena así con pavadillo súbale yo no quiero Que te vayas, lo que quieras, que te intentas tener, pues va a entrar en mi terminal, la solución. No puedo empezar, ya no volveré a ver, no puedo empezar, ya no volveré a ver, no puedo empezar, ya no volveré a ver, las cosas no están tan mal, no volveré a ver, 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 no volveré a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!